¿Cuál es el curso de joyería artesanal? Están en un curso que durará 120 horas y de veras muy contentos porque la Oficina del Servicio Nacional del Empleo sigue trabajando, sigue llevando estos beneficios a estas personas. El objetivo es que aprendan ellas un oficio y puedan emprender algún negocio y puedan poder llevar un beneficio económico a sus familias. Y aparte de ello, la Oficina del Servicio Nacional del Empleo también les otorga una beca económica al terminar esta capacitación. Fueron elegidas por medio del Centro de Empoderamiento de la Justicia de la Mujer y de ICATEC. Como te comentaba, hicimos un convenio con la profesora Maruquina Calderón de ICATEC y con la licenciada Ludivina Gómez del Centro de Empoderamiento. Y hoy nos da mucho gusto poder trabajar en conjunto. La próxima semana estaremos también ya realizando otros cursos también de capacitación. y de veras que muy contentos por llevar a cabo todos estos programas que lleguen de venir.